Me dio bastante risa y yo decía, ¿a poco sí te la vas a animar a ponerte? No, sí. Y yo dije, bueno, pues ahora sí que lo que el cliente nos pida nosotros les realizamos. La cobalmanía no solamente incluye ir al estadio Akron con tejana o sombrero, sino también ya llegó a la ropa y muchos ya lucen la camisa vaquera con el escudo de Chivas, el número 16 y el apellido de Kate Cowell. Algo que comenzó con una puntada de un cliente que se acercó a una tienda de deportes en Guadalajara. Deportes Boti es el nombre de la tienda que vende esta camisa e Iván Miranda, su propietario, platicó con medio tiempo sobre el origen de esta moda que incluso ya traspasó fronteras. La idea surge a partir de un cliente. Un cliente me empezó a traer sus camisas de él, estilo vaquero, y ya le poníamos el nombre y el número y el escudo. Y pues él se las empezó a llevar al estadio y se empezó a hacer bien viral. Y ya le empezaron a preguntar que dónde las conseguía y pues él ya les fue pasando mi dato. Y ya pues aquí las fuimos teniendo ya en existencia. Primero eran sobre pedido y ya venía la gente y no las teníamos y ya estamos por tenerlas ya aquí en tiendas exhibidas, pues para venta inmediata. Y pues ya ahorita ya tenemos modelos nuevos que nos han estado pidiendo también. Y pues ya iba, así surgió la idea por medio de un cliente. Me dio bastante risa y yo decía, ¿a poco sí te la vas a animar a ponerte? No, sí. Yo dije, bueno, pues ahora sí que lo que el cliente nos pida nosotros les realizamos. Y él me las empezó, él me mandó un mensaje primero preguntándome por la tipografía. Le dije, ah, sí las tengo. Me dijo, ah, te llevo mi camisa para que me la estampes. Pues yo siempre creí que me iba a traer su camisa de las chivas. Ya cuando me va sacando su camisa le dije, ¿y esto? Me dijo, no, pues esa es la que quiero que me hagas. Le dije, ah, bueno, pues tú sabrás, yo te la hago. Y ya fue por medio que así surgió este concepto, pues, de la camisa. La verdad, pues nunca, nunca me imaginé que se iban a vender. Pues yo primero decía, eran para uso de él. Y yo decía, bueno, pues está bien, ¿verdad? A él le gustaron, pero nunca me imaginé venderlas. Y hasta que la gente nos empezó a preguntar, subimos un video en TikTok de aquí, de la tienda. Y pues ahí donde ya, ahí sí explotaron los videos, se hicieron bien virales. Y ya fue, ya cuando empezamos a comenzar con la venta de las camisas. Sí, Chicharito en su momento, cuando lo presentaron, sí se vendían bastante. De hecho, de Cahuel no había vendido ninguna en playera de chivas. Hasta ahorita que sacamos la vaquera, empecé a venderlas. Porque Chivas, Chivas, pues siempre ha sido con el Piojo Alvarado, el Nene Beltrán, Chicharito. Pero con Cahuel no habíamos vendido ninguna. O sea, de otros jugadores, bastantes. Y de Cahuel empezamos a vender, ahora que sacamos estas playeras apenas. Pero anteriormente no habíamos vendido ninguna.